Hola chicos y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde tenemos esa actualidad, esa información sobre todo lo que pasa ahí fuera, lo que pasa en el mundo tradicional, economía, macroeconomía y lo transferimos todo, intentamos entender o intentamos relacionar todo lo que pasa ahí fuera con lo que pasa aquí dentro en el mundo de Bitcoin, criptomonedas, inversiones, este mundo cerrado que no hay mucha gente pero intentamos descifrar, entender cómo funciona todo. De momento tenemos que entender que este mundo está manipulado, está controlado, el dinero fiat está impreso a más no poder de los bancos centrales y los gobiernos, tenemos que protegernos, tenemos que entender cómo funciona eso y salir fuera de ese sistema. Y ahora tenemos Bitcoin, criptomonedas que podemos salir perfectamente y protegernos de todo este robo que estamos sufriendo. Tenemos que entender que los pobres nos hacemos más pobres y los ricos se hacen más ricos si estamos en este sistema. Y si entendemos el sistema, los pobres también podemos jugar con las mismas reglas y directamente intentar por lo menos jugar este juego con las mismas reglas y hacernos o hacer más dinero nosotros también. Bueno, vamos a hablar hoy sobre unas noticias que he visto. Vamos a actualizar estos mercados antes de ir ahora a dormir, que es muy tarde aquí en España. He visto que Tesla, tenemos unos datos que posiblemente nos diga que Tesla está empezando a comprar de nuevo Bitcoin y si esto es cierto o se puede salir a la luz con datos realmente que pueden respaldar todo esto, puede ser bastante gordo. Porque en 2020 cuando Tesla anunció que iba a vender coches Tesla por Bitcoin, ahí el mercado es cuando se ha animado y empezó, empezamos a subir, ¿no? Tenemos eso y tenemos a alguien, vamos a hablar sobre alguien que entiende que si de verdad tenemos algo en el mundo que tiene escasez absoluta, su precio debería de ser infinito, ¿no? Es algo que no mucha gente está entendiendo, pero sí que entienden que si realmente hay algo que tiene esa característica, su precio debería de ser infinito y no 67 mil dólares que es ahora. Vamos a hablar sobre quién lo dice, que es muy interesante, quién lo dice también, ¿no? O del ámbito de dónde viene esa gente que dice todo eso, ¿no? Por eso quedamos hasta el final, hay información bastante interesante, vamos a intentar quedarnos hasta el final para hablar sobre todo esto y más noticias y vamos a darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que tenemos que hacerles entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el dinero y que tienen que salir, tienen que educarse, tienen que, si quieren prosperar, entender cómo funciona todo, ¿no? Y luego ya si quieren tomar acción que lo hagan y si no, por lo menos que sepan el mundo en el que vivimos. Bueno, vamos a empezar, empezamos con el precio Bitcoin, vemos ahora 37, no, 67 mil 500 dólares, Ethereum 3 mil 865, empezamos poquito a poquito a subir otra vez, dominancia de Bitcoin en 49,5 y capitalización del mercado 2,6 trillones, un 2,1% de subida, ¿no? Y si miramos ahí las monedas alternativas, vamos a repasar al final los comentarios, hay un usuario que pregunta qué es el mercado alternativo, siempre que digo mercado alternativo, es el mercado alternativo, es el mercado alternativo, es el mercado alternativo a Bitcoin, o otro mercado fuera de lo que es la moneda o criptomoneda Bitcoin, ¿no? Que es en todas estas monedas, vemos aquí mucho verde, algunas en rojo también, que están perdiendo un poquito, pero mayormente todo el mercado está en verde, el mercado alternativo, monedas, criptomonedas alternativas a Bitcoin, ¿vale? Bueno, y el gráfico Bitcoin ahora mismo, 67 mil 556, ¿no? Y vimos que incluso llegamos por encima de 68 mil dólares, ¿no? No hay mucha fuerza, pero nos mantenemos por encima de 67, esta mañana encima de, o sea, por debajo de 67 mil dólares, ahora por encima, hemos intentado sobrepasar ese nivel de 68, o sea que de momento tenemos buena acción de precio, ¿no? Estamos aguantando ahí. Y vamos a empezar con esta gente que entienden que algo que realmente es escaso y tiene mucha demanda, su valor tiene que ser infinito, ¿no? Tenemos a este usuario que nos dice que trabaja en banca central, no en el banco de la esquina, no, un banco regional pequeño, no, una banca central. Hoy tuve una conversación con alta dirección sobre Bitcoin. No podría explicarlos que Bitcoin sea escaso, no lo entendía, ¿no? Me dijeron que es una gran mentira que no se puede imprimir más Bitcoin. Uno de ellos dijo, si en realidad fuera tan escaso como usted intenta convencernos, su precio no sería tan bajo como 67 mil dólares. Y le pregunté, ¿cuál sería el precio entonces? Su respuesta fue, no sé, tal vez infinito, pero ciertamente no tan bajo, ¿no? O sea, hay gente que entiende que si tenemos algo de una escasez absoluta, ¿no? Que es el activo más escaso que tenemos en el mundo, que tenga realmente valor también, ¿no? Que pueda ser utilizado como dinero, que tenga todas estas características, que muchas veces hablamos, características de que cumpla la función del dinero, ¿no? Y que sea escaso, pues el precio no puede ser tan bajo, el precio debería de ser tal vez infinito, ¿no? Y hay mucha gente que no pueden entender que algo sea realmente escaso, ¿no? Que algo sea matemáticamente programado que tenga esta escasez, ¿no? Es un concepto muy difícil de comprender de mucha gente y yo creo que mucha gente no lo entiende porque realmente no se ha puesto a estudiar, ¿no? Porque en cuanto entras e intentas por lo menos un poquito entender por qué la escasez de Bitcoin, cómo funciona la minería, el protocolo, recompensas por bloque cada 10 minutos, etc., etc., pues más o menos te haces una idea y sabes que realmente es una escasez digital, ¿no? Está programado que no haya más de 21 millones de Bitcoin y ya está, punto, no hay más. Pero sí que entiende la escasez, ¿no? Y si realmente fuera así, su precio tiene que ser infinito. Por eso los que entendemos, por eso los que por lo menos nos interesa un poquito este mundo, ponemos un poquito nuestra parte, vemos vídeos como estos, leemos libros, escuchamos podcasts, vemos otra información sobre Bitcoin, intentamos entender cómo funciona, pues nosotros sí lo vemos, ¿no? Y tenemos ahí esa ventaja de entenderlo y tomar ventaja antes de que realmente lo entienda todo el mundo. Cuando todo el mundo entienda esto, el precio de Bitcoin ya puede estar en 1.510.000, 100 millones, no lo sabemos. Cuando tenemos esa adopción por todo el mundo, porque realmente entienden el valor que nos propone aquí Bitcoin, ¿no? Bueno, eso me ha parecido muy interesante porque son gente de bancos centrales, algún banco central, no sabemos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta situación actual en la que estamos ahora mismo, según este, este, es un medio de comunicación, ¿no? Para inversores, ¿no? Hablando sobre economía, macroeconomía y todo eso. Y nos dice que la LSP cotiza como si estuviéramos en un nuevo mercado alcista. Los acciones de los bancos regionales se desploman como si la crisis nunca hubiera terminado. Los bonos están subiendo como si la Reserva Federal estuviera recortando las tasas de interés. Perdona. Los datos de inflación aumentan a medida que se cancelan los recortes de tipos. Bitcoin está aumentando como si no se avecinase una recesión. El oro está subiendo como si se avecinase una recesión. Aquí no cuadra nada. Están todos los datos revueltos. No sabemos qué podemos tomar claro de aquí. No tenemos datos claros. Viene una recesión, no viene. Bajamos tipos de interés, no lo bajamos. Estamos en mercado bajista, alcista. Cada activo se comporta de una forma diferente. Por eso es muy complicado navegar en estos mercados. Y la verdad que nadie tiene la capacidad o la verdad absoluta de lo que pasa ahora mismo. Tenemos que ir poquito a poco y a ver cómo los mercados y los inversores están reaccionando a todo lo que hacen los bancos centrales, tipos de interés, inversores, etc. Por eso os digo, lo repito otra vez, hay que suscribirse a este canal, darle a like, compartir, porque aquí yo sí que me gusta estar al día de todo lo que pasa. E intento navegar de la mejor manera posible estos mercados para saber lo que nos espera o hacernos una idea más o menos de lo que podemos experimentar mañana, en un mes, en un año. Y intento transmitirlo aquí. Bueno, pero de momento tenemos a Jerome Powell que nos dice que si la economía se está desarrollando, evoluciona como se espera, los recortes pueden comenzar este año. Estos recortes de tipos de interés que estamos tanto esperando. Algunos decía que incluso ahora en marzo, porque vamos a ver los bancos que van a sufrir. Tienen que recortar los tipos de interés para que los bancos estén más aliviados, etc, etc. Va a ser un poquito complicado que recorten ahora en marzo, pero luego tenemos creo que mayo y luego tenemos junio, donde también se están reuniendo para hablar sobre estos tipos de interés. Así que la gran mayoría o la expectativa es que en junio empiecen estos recortes de tipos como tarde. De momento tenemos buenas noticias, nos dicen que la economía evoluciona como ellos esperan y de momento lo hace y los recortes empiezan este año. Por otro lado tenemos a Gary Gensley que nos quiere proteger. Nos quiere proteger de haber comprado Bitcoin en 15 o 20 mil dólares y ganar tres veces más nuestro dinero si hubiésemos comprado el año pasado. Bitcoin es una clase de activo altamente especulativa. Puedes entender esto si observas su volatilidad en los últimos días. Los inversores realmente deben ser conscientes de que invertir en Bitcoin es una especie de montaña rusa sobre activos volátiles, dice el presidente de la SEC, Gary Gensley. Bueno, depende cómo lo miramos, si lo miramos en los últimos días sí, si lo miramos en los últimos tres meses estamos ganando, al año estamos ganando, a cinco años ganando, a diez años ganando. Depende cómo quieres ver la vida. Si lo quieres ver a largo plazo es el mejor activo que hay, si lo miramos sobre hoy y ayer y antes de ayer sí, es volátil. Depende cómo lo miramos, pero sin embargo Gary Gensley nos quiere proteger, no quieren que salgas del dólar que es estable, no tienes esta volatilidad, no te sientes como una montaña rusa. Simplemente te subes en el fiat y poquito a poco vas hacia abajo, una caída muy lenta, hacia cero y punto, porque todo el dinero fiat a lo largo de la historia de la humanidad, todo el dinero de papel sin respaldo por algo ha ido a cero. Entonces Gary Gensley quiere que vayas despacito, sin emociones, hacia cero. Entonces tenéis estas dos opciones, montaña rusa, montaña rusa pero que va hacia arriba o despacito, sin emociones, hacia cero. Ahí tenéis, tenéis elecciones, en este mundo siempre hay elecciones. Igual que los de Egipto tienen esta elección de quedarse en fiat, pero aquí sí que es una montaña rusa, para que veáis el dinero fiat, como puede perder 34% en las últimas 48 horas. En Egipto, Bitcoin aumenta 1,3 millones de libras egipcias, ya que la moneda del país se ha despreciado más del 34% en las últimas 48 horas, que son dos días. Imaginaos tener, no sé, ahorros, da igual, 500, 1000, 10.000, 100.000 dólares, euros, lo que sea en esta moneda, y en dos días tener un 34% menos. Y no es que alguien entra en tu cuenta bancaria y te roba 34% menos, simplemente puedes comprar 34% menos cosas, productos, servicios, con la misma cantidad de dinero. Porque el dinero ha perdido valor adquisitivo. Así está el dinero fiat. En estos países subdesarrollados se nota esta montaña rusa más evidente. Pero en dólar y en euro, de momento, no tenemos montaña rusa, simplemente un declino o un decline bajito o despacio hacia su valor absoluto del papel, donde hay unos números ahí impresos, que es cero al fin y al cabo. Bueno, vamos a ver estos ETFs al contado, porque la única noticia que he visto para hoy es que GBTC envía alrededor de 4.500 bitcoins a su cuenta premium de Coinbase, que son 300 millones. Y confirmamos una tendencia bajista, ¿no? 300 millones y el día anterior fueron 383 millones, ¿no? Tendencia bajista. GBTC está mandando menos y menos bitcoin. Ahora si vienen los otros ETFs al contado y compran, vamos a ver mañana los números reales de cuánto realmente van a comprar, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante este gráfico. Tenemos aquí la comparación de ETFs, mineros y corporaciones del número de bitcoin que tienen, ¿no? Master tiene, o sea, MicroStrategy tiene 193.000. Ya sabemos que han acumulado 700 millones para comprar más, o sea, van a pasar de 200.000. iBit de BlackRock tiene 183.000 bitcoins, Fidelity 112, ARK Invest 36 y Bitwise tiene 26.000 bitcoins, ¿no? Y ni siquiera se puede comparar si ponemos juntos todos estos ETFs, ¿no? Juntos, incluso por separado, tienen más que los mineros y que corporaciones, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre Tesla, que Tesla también tiene bitcoin. Vamos a hablar sobre Tesla porque pensamos que pueden tener bitcoin. Pero antes de eso, ¿quién vende, no? Porque vemos aquí mucha gente, ¿no? Compran, compran, se compran, acumulamos, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿quién vende, no? Y tenemos aquí gráficos que nos dice que, de momento, quien vende es los tenedores de bitcoin a corto plazo. No tenemos aquí realmente cómo contabilizar en corto plazo, será un mes a tres meses, tres meses a seis, algo así, ¿no? Estos tenedores de bitcoin que habrán comprado hace un mes, tres, cuatro, seis, han comprado bitcoin a precios muy bajos, han duplicado, puede que han triplicado su valor, estamos llegando ahora a máximos históricos, pues venden, ¿no? Tenemos aquí este gráfico, a la derecha vemos este bitcoin de billeteras que tienen bitcoin a corto plazo en ganancia, ¿no? Están mandando bitcoin a exchange para vender en ganancia. Nada más ni nada menos que 4,3 billones de bitcoin que están en ganancias se mandan a los exchange. Y eso, pues, creas o no, está creando un poquito de presión bajista en los mercados. Y si miramos un poquito más a largo plazo, también venden estos cohortes que nos gusta ver entre 0, 1, 1, 10, 10 a 100 bitcoin, todo esto venden antes de ayer, antes de antes de ayer, 30 días, 60 días, están, todos están vendiendo. ¿Quién compra? Los que tienen más de 100 bitcoin. ¿Quién tiene más de 100 bitcoin? Por las ballenas, ¿no? Ballenas, empresas, grandes fondos de inversión, ¿no? Casi siempre que hemos visto este gráfico, todo esto está aún verde y casi todos estos en rojo. Alguna vez hemos visto algunos días que han salido que todos han comprado algún día, pero por norma general es una pena ver esto, pero los que tienen más bitcoin van a tener más bitcoin. Y ahí tenemos que estar nosotros, darnos cuentas de que tenemos que comprar todo lo que podemos y no incluirnos en esta estadística, ¿no? Bueno, vamos a ver Tesla, ¿no? Tenemos datos de la billetera de Tesla, de bitcoin de Tesla, que despiertan curiosidad. Algunos usuarios especularon que Tesla podía estar comprando bitcoin y podía revelarlo durante su próxima llamada de ganancias, mientras que otros creen que podría ser un error contable, ¿no? Tenemos esta plataforma de análisis de datos criptográficos, Arkham Intelligence, que recientemente agregó la función de seguimiento de la billetera de bitcoin de Tesla a su panel. La billetera de bitcoin vinculada a Tesla muestra un saldo de 11.509 bitcoin, ¿no? Aproximadamente 1,789, más que el saldo informado anteriormente de 9.720, ¿no? O sea, se ve que en las ganancias anteriores han declarado este número de 9.720. Ahora tenemos aquí 11.509. Algunos dicen que han empezado a comprar bitcoin. Otros, bueno, más bitcoin de lo que tenían. Otros dicen que un error contable, aunque no sé, un error contable de más de 1.000 bitcoins. 1.789 es un poquito raro en estas empresas que tienen que tener una gestión bastante buena, ¿no? Así que ahí tenemos la noticia. Tesla podría empezar a comprar de nuevo bitcoin. A ver si es verdad que empiezan de nuevo a abrir el mercado de compra de coches por bitcoin o con bitcoin. Porque en su día lo abrieron, luego vinieron más, dijo que la minería, que su empresa es una empresa ecológica, coches eléctricos, cambio climático, no sé qué, y la minería pues gasta mucha electricidad. Y dijo que si hay datos que respalden que la minería de bitcoin por lo menos gasta 50% de energía verde, ¿no? Energía renovable, pues se plantea de nuevo ofrecer, comprar coches Tesla con bitcoin, ¿no? De momento no dice nada. Tenemos estos datos. Vamos a ver si alguien o los, o cuando tienen que leer otra vez las ganancias que tienen. No sé si van a trimestres o como cuando Tesla tiene que, tiene que decir las ganancias que han tenido, ¿no? O lo que tienen su hoja de balance, todos los activos que tienen y todo eso. Ahí es donde vemos el número de bitcoin que tienen. A ver si sube, baja, si es verdad que empiezan a comprar. Eso será muy bueno para los mercados porque nos da más confianza todavía de que una compañía como Tesla empieza a acumular bitcoin también, ¿no? Bueno, vamos con estos comentarios. Ariel P. Nos dice que en esto de las inversiones los ricos son más ricos, pero los pobres también seremos menos pobres. No sé por qué dice lo contrario. Saludos, buen vídeo. Gracias por el comentario. Bueno, me refiero el sistema tal y como está creado ahora mismo. Como a eso me refiero cuando lo digo siempre. El sistema tal y como está creado ahora mismo, el sistema fiat se dedica a enriquecer a los ricos, hacerlos más ricos y hacer a los pobres más pobres. Porque los pobres ahorramos o los que no estamos educados ahorran en dinero fiat que se está devaluando. Va hacia cero, muy despacito, pero hacia cero, ¿no? Pierde valor adquisitivo. Por lo tanto, los pobres se hacen más pobres. Los ricos que hacen con este dinero saben cómo funciona el sistema, lo invierten. Compran activos, acciones, empresas, bitcoin, oro, plata, comodidades, sea lo que sea, menos efectivo. Ellos no ahorran en efectivo. Por eso me refiero. El sistema en el que vivimos, si no inviertes en activos, el pobre se hace más pobre y el rico más rico. Si inviertes, los pobres seremos menos pobres. A esto viene este canal, ¿no? Por eso tenéis que darle a like, compartir el vídeo, suscribirse, para llegar a más y más gente que entiendan justamente lo que acabo de decir. Gracias por el comentario. Chicharros nos dice, ¿cuál es el mercado alternativo? He visto tu comentario, lo dije al principio. El mercado alternativo, siempre que lo digo, me refiero a todas las otras monedas, criptomonedas, fuera o aparte de bitcoin. Mercado de monedas alternativas, alternativas a bitcoin. Siempre que digo eso, me refiero a eso. Criptomonedas, las otras criptomonedas aparte de bitcoin. Mercado alternativo o altcoins. Viene del altcoins, del inglés, ¿sí? Discovery Karen nos manda unos pulgares y unas risas. Muchas gracias. Sabosaren no está de acuerdo. Nunca hay que salir de bitcoin. Y no importa cuántos indicadores lo digan. Porque yo, porque ya lo dijeron la primera vez que llegó a los 100. Luego a 1000, luego a 10.000. Y muy probablemente lo volverá a decir cuando llegue a los 100.000 y también cuando llegue a un millón. No sé si te equivocas aquí, ignorar o ignorar, sí, vender no, paciencia, siempre, sí. A ver, la idea es esa. Nunca vender bitcoin porque realmente no sabemos si vendemos en 200.000 o lo mismo, llegamos a 500 o un millón. Y nunca más el precio de bitcoin llega a por debajo de 200.000 para poder recomprar a ese precio más bajo. Pero no podemos descartar que siempre se crean burbujas. Siempre el precio de bitcoin o muchas veces hace esos precios astronómicos. Digamos que este ciclo nadie se espera. Lo más conservativo la gente, los analistas más conservativos piensan que 150.000, 200.000 posiblemente. Una explosión, esa euforia, 300.000 dólares. Pero imaginaos que llegamos a 500, 700, un millón en una euforia en una semana. Pum, 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 ¿no? ¿Qué haces si llega a 500.000? ¿Qué haces si llega a 700, 400, 300? Es muy... La historia nos dice que después de esa euforia subidas, si es que llegamos a esa subida eufórica, esa subida exponencial hacia arriba, es muy probable que también haya un colapso. Entonces, si podemos vender parte de este bitcoin en esa euforia, esos precios altos, pues luego podemos comprar más bajo. Mi sistema o mi teoría es, o lo que yo voy a intentar hacer, como mi portofolio también está muy enfocado en monedas alternativas. Yo tengo bitcoin y ethereum también. En este portofolio de prueba que tenemos, solo tenemos ethereum, bitcoin no. Pero si la idea es, siempre que tenemos esa euforia de bitcoin, luego vienen las monedas alternativas que ganan más que bitcoin. Entonces, ahí es donde yo quiero o pienso tomar ventaja de esas monedas alternativas, vender esas monedas con mucha ganancia y pasar a bitcoin. Y si yo, la verdad que pienso igual, que todo el bitcoin que puedo acumular por venta de monedas alternativas con mucha ganancia, intentar no tocar ese bitcoin, ¿no? Es como una operación apalancada para ganar más y llegar a bitcoin y realmente ese bitcoin no venderlo, ¿no? Pero hay que ponerse en situación y, eso digo, esa subida exponencial, intentar de alguna forma aprovecharla, ¿no? No con todo el bitcoin, está claro, porque puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, que lleguemos a 150, 200, vendemos todo, luego vamos a 500 y luego digamos que ya nunca bajamos debajo de 200, pues ahí hemos perdido, ¿no? Es muy complicado, este mundo hay que navegarlo día a día, poco a poco y a ver qué pasa en el futuro. Libertad descentralizada, dice lo mismo que el vende euros, se sale del fiat para vivir en bitcoin, nos da un like también. Y Frank Escobar nos dice, cambiar la mentalidad de la gente es un tema difícil porque este sistema los ha adoctrinado para que seas un borrego de los políticos y los bancos. Perfecto, es así, estoy de acuerdo. Hay que enseñarles a nuestros hijos para que las nuevas generaciones aprendan qué es el dinero y se acabe esta alca, alca huetería, alcohetería, en la que los más ricos, en la que los más ricos y poderosos no quieren entregar su hegemonia. Bitcoin es el cambio. Exacto, es así. Es muy complicado cambiar de mentalidad a los que se han criado en este sistema. Están como programados. Es complicado hacerles ver el sistema en el que vivimos. No por eso vamos a desistir y sí, yo pienso igual, hay que enseñar a nuestros hijos, pero para eso los padres nos tenemos que educar porque los hijos hacen y crecen y ven lo que hacen los padres. Entonces si los padres nos educan, si los padres no salen de ese sistema, los hijos nunca lo van a hacer. Yo tengo hijos y siempre intento, siempre que hablamos sobre dinero o algo importante, intento enseñarles realmente cómo funciona el mundo. Bitcoin es el camino y José Vicente se está reyendo de ti. Dice que tu nombre es un poquito raro. Francisco va robando. Vaya nombrecito. Yo veo Frank Escobar robando. Yo siempre digo Frank Escobar, pero sí, Frank Escobar robando. O Francisco va robando. Bueno, nos reímos un poco, no te enfares. Muchas gracias por los comentarios. Me gusta mucho todo esto comentario porque interactuamos un poquito y veo el tipo de seguidores que tenemos. Hay gente que pregunta, son muy buenas preguntas, vamos a intentar aclarar y hay gente que lleva mucha gente en el mercado que están acumulando y entiende cómo funciona el mundo. Me gusta mucho ver esto. Espero que os guste el contenido. Dar a like, compartir, suscribirse al canal. Lo voy a repetir, siempre lo voy a repetir para acordaos. Tenemos que llegar a más y más gente, simplemente por eso explicarles cómo va el mundo. Si quieren salir y entender bien y si no, pues hemos hecho nuestro trabajo. El plan sigue siendo el mismo para ser menos pobres, como dice ese usuario, los pobres menos pobres. Hay que trabajar, ahorrar, educarse, invertir, repetir. Espero veros en el siguiente vídeo.